Déjalo hacer. No me muevas. Pero siéntete. No veo. No veo. No veo. No veo o no me puede hacer. No veo. No veo. Debe. No veo. Debe. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es ese, mamá? Mamá, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Es el pino? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Bebé está. Mira, un bebé. Un bebé. Uno, no es el bebé. Uno, bebé. Uno, no es el 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 bebé. Un bebé. Uno, no es el 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 bebé. pasa 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 mamá mamá vete 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 Te van a dar cambios, te van a dar cambios, te van a dar cambios. Te van a dar cambios, te van a dar cambios, te van a dar cambios. Te van a dar cambios, te van a dar cambios, te van a dar cambios. Te van a dar cambios, te van a dar cambios.